La altura de tu encía es muy importante porque eso nos dice si hay salud periodontal o si hay algún problema periodontal. Puede estarse descubriendo la raíz de tus dientes y eso puede generar también la pérdida de hueso que sostienen tus dientes. Es muy importante estar checando tu nivel de encía. Cuando ya es muy baja o te sangra, necesitas ir a ver al periodoncista para que diagnostique tu problema. Y así poner la solución. La altura de la encía es tan importante como que si tu hueso está a la altura que debe, la encía también debe estar ahí. Si tu hueso se empieza a perder, la encía empieza a retraerse, ya sea hacia abajo o hacia arriba, depende de donde esté tu diente. Y esto puede tener como consecuencia que pierdas tu diente porque el hueso es el que soporta a los dientes, no la encía. Pero la altura de la encía nos dice la cantidad de hueso que tiene. Ponle cuidado a tus encías, obsérvalas y si ves algo anormal, te invitamos a que vengas a BioConcept para que te revisen los expertos.